Ejército TV, todo por la patria. El ganado recuperado fue entregado a las autoridades correspondientes. El Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.